¡Santan! ¡Santan! Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso, me llevo este dolor. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso, me llevo este dolor. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso, me llevo este dolor. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso, me llevo este dolor. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso. Aquí dentro de espelos, porque yo ya me voy, me voy y no regreso, me llevo este dolor. a las mujeres las que son señoritas y las que no